Terminó la audiencia de prácticas de pruebas dentro del proceso de sustanciación en contra de la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Yesenia Guamaní, a quien se le acusa de incumplimiento de funciones. La legisladora y denunciante, Yajaira Urresta, aseguró que el asambleísta Guamaní suspendió el trámite del proyecto que buscaba derogar la Ley de Desarrollo Económico al mocionar que se realice una consulta a la Corte Constitucional. Si bien reconoció su derecho a mocionar, dijo que esto debe ser apegado a la ley. No es una patente recurso para mocionar lo que se nos dé la gana. Tenemos límites, como cualquier otra función del Estado, y esos límites son los que se ponen en la misma Constitución. Mientras que la defensa de Guamaní detalló una serie de procesos que dijo que encontró en trámite, precisó que la moción para una acción de interpretación de la Corte es constitucional. El secretario no está bien convocado. Realificar un proyecto de ley no solo depende del asambleísta Guamaní, sino del alcalde. Que presentar una acción de interpretación es una de las atribuciones que tiene la Asamblea Nacional y que ya lo ha hecho en otros casos. En la sesión también participaron varios legisladores, quienes manifestaron su preocupación por la decisión de que se tome en la mesa. Y los precedentes, que puedan dejar sus resultados, anticiparon que existen intereses políticos. La que constituye un precedente negativo, que puede perjudicar a todos los que somos asambleístas, por cuanto es un derecho constitucional y legal que tiene cada miembro de esta Asamblea y de cualquier Asamblea en el mundo, es el elevar mociones. Tras la audiencia, la comisión tendrá que presentar y debatir el informe sobre la denuncia en contra de la segunda vicepresidenta Yesenia Guamaní, este sábado a las 10 de la mañana. En Quito, para Última Hora Ecuador, Carola Aguirre.